En esta guía aprenderá cómo generar el reporte de la lista de proveedores. Haga clic en la pestaña Gastos. Haga clic en la entrada de menú Proveedores bajo el menú Reportes. Haga clic en la opción de la lista GI List CSV. Haga clic en la opción Include inactive. Haga clic en el botón Export to CSV. Aparece el archivo con la lista de proveedores abierto en Excel. ¡Felicidades! Ha completado la guía Reporte de la lista de proveedores.